Ah, ah y también otra cosa, eh, eh, desde el comienzo se empieza bien chido la canción, eh, bueno, a mí me hubiera gustado a que, eh, que él también haya dedicado a una persona, pues, eh, bueno, bueno, siento porque esa canción es, es como para dedicar, ¿me entiendes? Sí, digamos, si en el momento él hubiera pasado a una persona, no, digamos, hasta ahí le habrá dado otro punto más, porque, eh, desde el momento, y, eh, bueno, a mí me gustaría ver algo así, va. ¿Dedicásela vos acá? No, es que no me la puedo mover yo. ¿No fue activa? No, porque yo la he dedicado a mi tienda. No, pobre, mi ángel, yo no la he creado usted. Vaya, entonces, ¿qué nota le da a usted? ¿Qué nota le da? Ajá. Ya no le quiere ver quién. ¿Y que te faltaba todavía, pues? ¿Ah? ¿Te faltaba criticarlo más? No, que usted a veces me venga a decir, que no te vea, porque ella no me quiere ver. O sea, ¿fue tan claro, pues? ¡Jajaja! 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 A ver la Daisy, cómo emociona, eh. ¡Jajaja! No, así jugaba. Así jugaba yo, dice. Gracias, po, gracias, po. ¡Jajaja! Y la nota es... Un ocho. ¡Jajaja! Ok, vamos a ver, cortomelo. ¿A usted qué le pareció, cortomelo? A mí me pareció que Armando hizo bien las cosas porque respetaba los tiempos. Uno cuando está escuchando a cappella, uno se imagina la música y lo va siguiendo. Respetaste bien los tiempos, lo llevaba bien. Y también la entonación le llegabas, pero se sentía forzado, porque así te cuesta llegar a las notas que el artista y él. Porque al artista se le escucha bien natural por el timbre de voz de él, así no se le escucha forzado. Entonces en ese caso quizás sí se te escuchó forzado en esas últimas notas, pero está bastante bien, vas por el camino. Y un huevón. Ok, ok, ok. Bye. Ahora sí, creo que le toca a Nayeli. O a la vez sí. A Nayeli. Vayan a Nayeli, pase por favor. Y vamos a ver si merece llegar a final o no. O sea, aquí la competición más grande es Pei y Armando. Pei y Armando. Ok, entonces para pasar a la final tiene que superar a Pei y Armando. ¿Quién fue? Ah, la Eli también. Ah, pero la Eli sería un poquito mal calificada esta vez. Así que Pei y Armando. Porque la Bruta la ve y sí creo que va a venir aquí a cantar lo mismo que otras veces, que ni siquiera recuerda la letra. Conociendo los caminos, va. Pues tal vez viene a sorprender y trae la canción. Calidad. No son como yo pensaba. No son como el Lainaba. No son como yo creía. Vaya, Nayeli, ¿qué canción va a cantar? Yo la veo todavía indecisa. Y ni sabe qué canción va a cantar, imagínese. Esa es la ventaja de poder hacer todas las canciones del mundo. La rocolita. Se da el lujo de venir aquí a decir, ¿cuál canto? ¿De la 1 a la 20? No sé. Dice, bye. Ajá, de la 1 a la sí. Bye. De. Ah. Mongolito. Vaya. Vaya. De. Ya empiezo. Así. No, que si no, este, bueno. Ya la conocen. Aquí se nuevamente Nayeli Barrientos. De Gómez. La Paula. Y tengo 16 años, ya lo saben. Y no sé cuál voy a cantar. Es que tengo dos, pero no sé. Ok. Entonces cante las dos. Pues vaya, haga un mix como la Gladys. Voy a hacer un mix como la Gladys. Ajá, cabal. No, no puedo. Vale. Vale. No, vaya, este. Voy a cantar la de No me enseñaste. Oh, ok. De Thalía. Ajá. La conocen, Juan. Yo sí. No, la conozco, no me la sé. Ah. Sí, pero ¿sabes? ¿Cómo me la sé? Sí, dice. No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido, todo lo perdí. Vaya. Vaya. Se la puede cantar. Ajá, vaya. Dele, pues. ¿Lista? Vaya, va. Chivo, dele. Dele, pues. Llama, no importa la hora que yo estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación. Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan, aquí todo es gris, que alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven, que no sé qué hacer, 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 y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti, ¿y qué le digo yo a este corazón, si tú te has ido y todo lo perdí? Por dónde empiezo si todo acabó, no me enseñaste cómo estar sin ti, cómo olvidarte si nunca aprendí. Llama y devuélveme todo lo que un día o sí, esta locura de verte se vuelve obsesión. Cuando me invaden estos días tristes, siempre recuerdo mi vida, yo como te amo. Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote, que mis sentidos se encuentran fuera de control, es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan, aquí todo es gris, que alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo estar sola, aquí no es nada fácil, cuando te derrota, que no sé qué hacer, y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti, ¿y qué le digo yo a este corazón, si tú te has ido y todo lo perdí? Por dónde empiezo si todo acabó, no me enseñaste cómo estar sin ti, cómo olvidarte si nunca aprendí. Oh, mucho mejor que la anterior. Muchísima diferencia. Vaya. Vamos a ver, Jennifer, ¿qué le pareció? Bueno, me pareció bien, este, empezó como, como le, como le, como le, como le, como le dije de, de yo, este, sentía como que el mismo tono, pero ya después, como mejoró, como, pensé que, siento como que empezó así, pero ya después, como, ya siguió la tonada de la canción. Ah, este, y, lo siento, sentí que, estaba sintiendo la canción, porque. Ok, casi, casi, llegaba a la, ok, ok, ok. Bueno, este, lo voy a dar, un 7. Un 7, ok. Ok, vamos a ver, Melisa, ¿qué le pareció a usted? Eh, está bonito. Ajá. A mí me gustó, y, porque, esta vez se escuchó más. Sí, mucho mejor que la otra. Que la otra vez, y, este, no se trabó, bueno, yo vi que no se trabó. No, de memoria toda. De memoria, Camila, ajá. Estuvo bonita, y, y la sintió. Y es larga la canción, ¿verdad? Demasiado. Es larga, y la sintió. Ah, la sintió. Hasta el fondo. Por favor, no me enseñaste cómo estar sin ti. No, por favor. ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido a vallar, está todo lo perdido. Ah, sí, sí, ajá, pues sí. No, y si la sintió, y como que se, como que se puso sentimental. Ah, así, sentí. Ah, entonces sí le dio. Sí, pues. Mira, otra vez, yo voy a cantar una larga y le quiero sentir. La larga. Ok. Vaya. Ah, sí, la del burro puede intentar. Con mi burrito sabanero, buen camino, débele. Esa es larga y la puede sentir. Vaya. Estuvo bonita, a mí me gustó. Estuvo bonita. ¿Ustedes pueden hacer canción, va? Cántela, quiero ver cómo va la canción en su voz. No me la cebo yo. No se la sapo, no se la sape. No, no se la sape. No, no se la sape. No, hombre, pero es fácil. Aún no se setivoca. Se setivoca. Y no me está triquitando. Ajá, no la triquitique. Es que lo hace por ponerse. Por si nada lo hace. Ustedes no tienen el humor, va. Este es más aburrido, va. Sí, es que ustedes van bien... Agua fiesta. Agua fiesta, que ahí lo están triquitando a uno. Qué barbaridad. Ay, de verdad, aquí no hay mangos. Le puedo hacer una pregunta hasta que comienza a cantar la música. Vaya. Cuando el mango está amarillo es porque está maruro. 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 Es que mi pregunta es, ¿cuándo el mango está verde? ¿Está Sansón o Maruro? Cuando está verde, está verde. No, pero cuando está verde, tiernito, pues... Ah, es tierno, ajá. Ah, es tierno, tierno. Pero cuando está allá así como amarillado, como color fino... Como entre anaranjado, amarillento, es Sansón. Es Sansón. Y cuando está amarillo, amarillo, es Maduro. ¿Cuándo está pasado de Maduro? No, cuando está como amarillo, mostaza, está pasado de Maduro, así como el Bonomelo. Podrido, ya. Cuando tiene el color de la ave, es porque está perdido, es Maduro. ¿Y cuando está payulo? Cuando está payulo, es porque no sirve como la ave. Cuando está negro como la ave, es cuando ya tiene gusanos. Ajá. Ajá, vaya. Entonces cante la canción, pues. Veme, que yo quiero sentirla también. Ah, ok. Ah, vaya. Pase, pues. En vez de que el burrito agarra...